¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí que acabo de salir del gimnasio donde lo dejamos ayer y nada, quería hacer los Pokémon Cargos y me he encontrado con esta escena, así que he tenido que cortar mis intenciones y ahora os daré la turra haciéndolo. Así que yo creo que Jumper se está encariñando contigo. En fin, no podrás haber aparecido en un mejor momento. ¡Uh! He oído que el célebre mural de Pueblo Ladera está relacionado con la leyenda de Galar, pero ya lo vimos ahí arriba. Aunque en realidad el que hay ahora no sea el original, sino una réplica. ¿Qué ha pasado? Tú eres muy observador, así que me gustaría que me acompañases a verlo. Pues venga, ¡boom! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Parece venir del emplazamiento del mural. Había una grieta, no sé si os acordáis. Vamos a ver qué ha pasado. ¡Rápido! ¡Venga, Jumper! Voy a encender la luz de arriba. Así. ¡Va! Se me vea algo mejor. Venga, vamos para arriba. A ver qué nos depara. A ver qué dice este. ¡Casi dos estruendos! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Esta no sube? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hace este? Acaba con todo. Destrúyelo por completo. Hay que encontrar más estrellas de deseo como sea. ¡Cooper! ¡Ostras, que me he ido a curar! ¡Más! ¡Sí, más! Tengo que reunir más estrellas de deseo. Quiero ganarme el favor del presidente. No, 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 no. ¡Cooperaja! Si te consideras el Pokémon del presidente, deberías sentirte profundamente agradecido de poder ayudarle a hacer realidad su sueño. ¡Ay, ay, 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 ay! Dime que me los has curado. Dime que me los has curado. ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Vale! Vamos a poner a León. De primeras. Aunque Vale Crafter también me viene muy bien. Pero bueno. Vale, vamos a dejarlo así. Y, y, y... A ver. ¡Uf! Otra vez tú. Déjame que adivine. Te has propuesto reunir estrellas del deseo para que el presidente te vea con buenos ojos, ¿verdad? No, eso ya te lo dejamos a ti. No eres espabilado ni nada. Pues yo no lo voy a consentir. No pienso dejar que nadie se interponca en mi camino. A ver. A ver, turritas. No me acuerdo que Pokémon tenía este. ¡Oh! ¡Fuck! A ver. ¿Qué le puedo hacer? Un ida y vuelta. Le hago un ida y vuelta. Y... Y ahora decidimos... ¡Ah, no! Sí le mata. Pensé que... A ver. Ida y vuelta no es tan potente. A ver, a ver, a ver. Ganamos puntos de experiencia. Tiago sube de nivel y creo que puede evolucionar. No sé qué Pokémon va a sacar. Vamos a sacar a Tiago ya que va a evolucionar. A Corviknight ya. Este... No me acuerdo cómo se llama. Gorotita. Gorotita. Turuturuturuturú. Vamos a seguir... Con este. Ya evolucionó a este. Nivel 32. Vamos a darle chulería. No es muy potente. Bah, hay tanto que no es muy potente. Me cago en amar. Llanto falso. ¿Qué me baja? La defensa. Uf. Vale. Eh... Golpe bajo le puedo hacer. O vamos con Vale Crafter de giro build. Vamos a ir con Canuto. Le hacemos un giro build. Psico rayo. No, Fast TV es, tío. Pues menos mal que no se acaba Vale Crafter. Ya te lo digo, eh. Vamos a darle giro build. Ahí está. Súper eficaz. Psico rayo. No creo que me mate esta vez. Ni siendo... Crítico me... Yo creo que me mataba, eh. Golpe bajo. Pero ha fallado. No, 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 no empieces a fallar, amigo. No empieces a fallar. Vamos allá. Golpe bajo. Tío. No falles un tercero, por favor. Vale. Muere. Uf. Menos mal. Súper eficaz. Y a su casa a dormir. A su pokébol. Vale. Jatrem. Este... No sé qué tipo de Pokémon es. Pero vamos a cambiar. Jatrem. Será... Es que... Vamos a darle con León. Yo creo que es el... Que es tipo psíquico. La evolución de Jatena, ¿no? Jatrem. Sí, efectivamente. Mola, ¿eh? Ha sido un estilo de una brujita. Está guay. Golpe bajo. Es súper eficaz. Esto lo dice todo en los movimientos de mí. Y no me ha dado tiempo. Psicorrayo. Vale. Uf. Quita bastante, ¿eh? Y le queda un último Pokémon, ¿no? Me parecía haberle cuatro. Vale. Por ahora, bien. Subimos ahí de nivel al Lucas. Estupendo. Y va a sacar a Ponita. Ponita Galar. Que no sé qué tipo es. Vamos a mantener. Ponita Galar. Voy a buscarlo, de hecho. A ver. Un segundo. Wikidex. De tipo psíquico. Vale. Pues entonces seguimos con golpe bajo. Un golpe bajo es más potente que el Ida y Vuelta. Entonces. Y tan mal. Vale. Sube ahí de nivel León. Tabri también. Así que genial, 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 genial. Chicos. No podemos subir mucho más de nivel, ¿eh? Porque al final el siguiente líder está en nivel 36 el máximo. Ya me lo explico. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro... No encuentro más que obstáculos? El presidente me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón. Formo parte de la élite que ha construido el futuro de Galar. Sí, sí. Aspirante Berto. No me puedo creer lo que veo. Cuando solicitaste tomar prestado a Copperahat... Joder, qué raro es ese nombre. Del señor Rose. Jamás imaginé que lo usarías para esto. Has destrozado una reliquia histórica de la región. ¿Y qué es más importante? Unas viejas rocas pintarrajeadas o el futuro de toda la región. Pero en verdad esa grieta ya estaba hecha. Antes cuando subimos. Esto es lo que nos jugamos aquí. No hay lugar para... Sentimentarismos. Usted mejor que nadie sabe que hace falta mano dura... Para la misión del presidente pueda realizarse. Pronunciate... Berto. Bertiño, me duele que tengas que decir esto. Tener que decir esto. Pero me has decepcionado profundamente. Salta la vista que me equivoqué contigo. Y eso que fui yo quien te descubrió cuando estabas completamente solo. Vi que tenías talento. De hecho me recordabas a mí cuando tenía tu edad. Por eso decidí brindarte una oportunidad y apuntarte a la escuela de entrenadores para que pudieras desarrollar todo tu potencial. Pero ahora has dañado un bello mural histórico, orgullo de pueblo, ladera y galar. Semejante tropelía deja bien claro lo poco que amas esta región. Alguien como tú no es digno de participar en el desafío de los gimnasios. Por el momento, regresa a Ciudad Artejo. Ya decidiremos qué hacer contigo más tarde. No doy crédito a mis oídos. Está diciendo que estoy descalificado. Pero si fue usted mismo quien me dio su ven plácito. No lo dejaría eso en mal lugar. De todas formas, de todas las formas posibles de solucionar esto, está escogiendo usted la peor. Entrágame las estrellas deseo que haya reunido, Berto. A partir de ahora quedan bajo mi custodia. ¡Olé! ¡Oh! Aquí están Milu y Sonia. Ya habéis visto lo que ha ocurrido. Una auténtica calamidad. Ojalá no tuviéramos que perder aspirantes de esta forma. Pero tenemos que... Tenemos el deber de hacer lo justo y necesario para preservar el juego limpio de la competición. Recuerdo lo que dijo una vez el comentarista sobre Berto en uno de sus combates. Al parecer se desconoce si tiene algún pariente y lucha para honrar al presidente. Y lucha para honrar al presidente. Que lo había acogido bajo su ala. ¡Vaya desastre! Espero que el mural el aguante. A ver dónde nos dejan. ¡Se cae! 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 ¡ El incidente ha sacado a la luz Estas estatuas Que desvelan la leyenda Que desvelan sobre la leyenda De Garar Algo de unos pokémon Algo de una espada y un escudo Exacto Más que un héroe Aquí lo que destaca que son criaturas Que parecen pokémon Y si fuera poco Por si fuera poco Portan una espada y un escudo Como si los estuvieran usando ¿Hay algo más que te llame la atención? Dos héroes detrás Un reflejo de los tapices Exacto Definitivamente los héroes en realidad Eran dos Da igual lo que escojas Van a decir lo que le dé la gana Pero entonces sigo sin entender Por qué Solo había una estatua En el Hotel Budeu Estas ruinas datan de mucho antes De los tapizas de la estatua O la estatua Por lo tanto cabría esperar Que revelaran una verdad Más creíble Con un Con un menor halo de leyenda Lo que significa que La espada se refiere a un pokémon Y el escudo Se... Hipótesis correcta En algún momento se desdibujó La distinción entre espada y el escudo Y ambos pokémon Pasaron a considerarse una única entidad Y acabaron Desapareciendo De los anales de la historia Había dos jóvenes héroes Dos revivir Vale Y no podemos entrar aquí Vale, vale, vale Vamos a pueblo plie Vamos a curar Lo primero de todo Vale, por aquí Yo creo que Poco más nos queda Ya cotillamos todo Oye, pues el inicio Pensé que os iba a dar la turrita Un poco con los pocos encargos Pero oye Hemos tenido suerte Así que Perfecto El siguiente líder Es de tipo fantasma Entonces necesitaría Hacerme con Pokémon propios De tipo fantasma A ver Lotería Vamos a ver Si me ha tocado algo Vale Pokén cargos Disponibles Tengo unos cuantos Siempre disponible Anda, mira Esto es nuevo En curso Le queda una hora Vale Eh Eh Quiero mejorar este Que me Me vendrá bien Antes o después A ver Este también me viene bien De tipo siniestro Vamos a ver Que Atacos tiene este Mira Tiene fantasma Infortunio Que no es muy potente 65 Pero tiene fuego fatuo Y me puede ayudar El fuego fatuo Este lo No vamos a utilizar Y este también Es fantasma Planta Pero Halloween No tiene nada Pero si lo Logramos hacer Crecer A ver A ver Siniestro También me viene bien Pero este Por ahora Uh Paranormal Y tajo aéreo Ojito La caja de eco Voz Me puede venir bien Este Vale Vamos a mandar Este Este Que ya están muertos Vamos a mandar Este Ah Y el zigzagoon Está también Vamos a mandarlo ¿En serio? ¿Necesitas más? Pues no tengo más Así para darte Vamos a mandar Este ¿Qué más? ¿Cuántos quieres? Ojito Enviar Vale No tengo Muchos más Pokémon Para Para enviar Ahora mismo Así que Lo vamos a dejar Aquí Nos pongan En cargos Cuando en una hora Salgan el resto Pues ya Ya veremos Porque Tengo Uno Dos Tres Cuatro Pokémon cargos Siempre disponible Pokémon necesarios Hasta diez No, no, no Hasta cuatro Claro Es que ahora Todos son hasta diez Hasta siete Vale Vale Pero Vamos a meter A este Vamos a quitar A Canuto Por ejemplo ¿Vale? Está en nivel Veinticinco Lo sé Pero bueno Con fuego Fatuo Y demás Si lo logramos Mejorar A ver Nos metemos Por aquí Y yo creo que Tiene que ser Por aquí La ruta Tiene que ser Enseguida Porque Si el Si el gimnasio Está en el mismo Nivel Vamos a Tratar de capturar Aquí alguno Mira Ahí no me acuerdo Como se llaman estos Como mora Impedim A ver Impedim ¿Qué nivel eres? Cacheo Impedim Nivel Vamos a hacerle un voto agua Yo creo que lo puedo resistir Golpe bajo Capullo Un voto agua Lo mata Tío Lo mata de uno De Fuck Izquierda o derecha Ah no Es este Mira Ahí hay un Un entrenador A ver Yo creo que Si En este caso Me paso un poquito De nivel Yo creo que no puede No puede pasar nada Buscando setas Cocinerín Chef Nestor Vale Crafter Vamos a hacerle fuego Fatuo Vamos a quemarlo Y vamos a hacerle Un natizar Yo creo que va a ser mejor Se quema Milceri Armadura ácida Y Se sube ahí La defensa No mola Se quema Es que Infortunio Es poco potente Se aumenta ahí Brillo mágico Uff Me quita más De lo deseado A ver Vamos a ver Vamos a comparar Las estadísticas De infortunio 65-80 Venga Vamos a hacerle Un infortunio Vale Crafter Vamos Para allá Uff Pues le quita Bastante Y eso Que el otro Era más potente Armadura ácida Se sigue subiendo La defensa Se quema Y venga Somos Precisos Así que Y más rápidos Vale Perfecto Ahí está Y no me Vamos a seguir Supongo que será Más de lo mismo Vamos a quemarle Fuego fatuo Somos más rápidos Así que Espectacular Sinotic Gigadrenado No mola No mola No molas No molas una mierda Tío Vale Puedo hacerle Giro fuego Vamos a hacerle Calcinación Mejor No me la voy a jugar Que está a nivel 34 Calcinación Es super eficaz Impresionar Menos mal Que no me ha hecho Gigadrenado Porque si no También me dejaba En muy malas condiciones Este Calcinación Me sorprende Que este sea Más rápido Yo os lo dije Antes Que me sorprendía Que este Fuese tan rápido Ahí está Sinistea No sé cuál es Vamos a Mantener Ah La tacita de té Y el otro Es La jarrita Fuego fatuo Golpe bajo No mola Falló Fuego fatuo Le llegamos Ahí Espectacular Y ahora vamos Con calcinaciones Golpe bajo Vale Nos resistimos Bien Le quita Más de la mitad De la vida Así que Otro más Más las quemaduras Muerto Perfecto Aguantamos bien Este golpe bajo Y se va a ir A dormir El compañero Vale Tampoco nos interesa Mucho El Combatir Porque estamos Con algunos Pokémon Bien altos de nivel Pero bueno ¿Por qué no puedo Pasar por aquí? Ah Estaba ahí Sin más A ver ¿Por dónde tengo que ir? Ah vale Por aquí Vuelvo brillo Lanzo un destello Que baja la precisión Del enemigo Debe de llevarlo Un Pokémon Y mira Ahí atrás Hay otro Hay unos cuantos Impidin Aquí Dos curas totales Vamos por aquí Una Pokéball aquí Combate doble Raíz grande Y vamos a Cambiar Vamos a ver Qué Pokémon Nos ponemos Vale Crafter Vale Yo creo que sí Que Tiago Y León De primeras Están muy bien Aunque Aunque Sí Venga Vamos a ir así Iba a poner a Tabri De primeras A ver Voy a usar Un Revivir Para que vale Crafter Vaya Ahí está Para que vaya Cogiendo puntos Lo vamos a sacar De ahí Pero simplemente Porque coja puntos Mover León Ahí Movemos Y Litwick Ahí está ¿Qué tenemos aquí? Oh Le he dado A la setita No pasa nada Ronquido ¿Qué hace Ronquido? Tío Ronquido El que hago yo Por la noche Fuerte Ronquido Que solo puede Usarse dormido Puede amedrentar Al objetivo Eh vale No tenemos que Por qué luchar Si no queremos Parece Dos hiper pociones Que me vienen Super bien Hay aquí Un objeto Como llego A ese objeto O parecía Que había un objeto Hay una señora Si o si Si o si Tengo que luchar Con ella Un poco Labelíntico Esto ¿No? Consuelo Hola Consuelo Indede Vale Este es el Pokémon Que está siempre En los centros Pokémon Entiendo que es De tipo Fantasma Eh Pues vamos a Hacerle golpe Bajo Vale Perfecto Super eficaz Debilitado Vale Eh No quiero Cambiar Vaya Laberinto De De bosquecito Golpe bajo Lo matamos Super eficaz Vamos a subir De nivel Es inevitable 36 Los dos Líderes De gimnasio Es un fastidio Pero bueno Morgrem A ver Morgrem Pacheo El agua Mística Tu si que Nivel 38 Vamos a hacerle Boto agua Me hace golpe Bajo Lo tengo que resistir Medianamente Bien Ojito Me ha Dañado bastante Lo aguanta Vamos a tratar Tengo Superballs No tengo Ultrabolas No creo que lo capture Y me va a matar Ahora mismo A este A Sobel Buah Es que ni de broma Golpe bajo Me deja Mega tocado Falló Vale Ni lo intento Tío Boto agua Me mata No me mata Me deja Mega tocado Boto agua Me llevo la experiencia Para Lidwick Y cosas que pasan Subimos de nivel Con Thiago y con León Un fastidio Pero bueno Es verdad Thiago no evolucionó ¿En qué nivel Evolucionará? Ah mira Y evoluciona Tabri Tun 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 Buah Pero y esto Cuallosal Ojito Cuallosal Rocafuego Ahí está Alquitranazo Vamos a ver Qué potencia tiene Y qué precisión Yo creo que bajará un poquito La precisión Cubre el objetivo Con un alquitrán pegajoso Reduce Nah Lo vuelve débil Contra el fuego No 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 me interesa ahora mismo Ahí está Ahí hay un objeto Musgo brillante Objeto De un solo uso Aumenta La Defensa especial De un Pokémon Que si lo lleva Que lo lleva Si este Recibe un ataque Tipo agua Vamos a ir por aquí Anda mira Ida y vuelta DMT Vale Puedo bajar por aquí Puedo bajar por aquí Y vamos a seguir por aquí Nos acercamos al final O qué Pues sí Llegamos a Pueblo Y al final Hemos evitado ahí El El combate doble Chicos Vamos a curar ya Directamente No hemos capturado Pokémon En este caso A ver si Ya de primeras Me dejas Me gustaría comprar Tío ¿Por qué no me dejas Ultra bolas? A ver Que me da Esta Los Pokémon Tipo Hada Muy bien Con el Eh Compañero Ahí estamos Y tú ¿Y tú qué? Bah Vamos a curar A ver En principio Voy a tratar de evitar Usar a Valecrafter ¿Vale? Sé que ha muerto Soy consciente Pero con los Pokémon Que tengo ahora Disponibles Eh Es lo Lo único que puedo hacer Porque no tengo Los encargos Disponibles Así que en principio Voy a evitar Utilizarlo Pero Igual no me queda Igual no me queda Otra Puedo utilizar a este Que tiene golpe bajo Y este que tiene Es que Da Cuando da Pokémon tipo Fantasma No me viene Del todo bien Este tiene Infortuno Bueno A ver si tengo Va Venga Lo voy a sacar Voy a quitar a Valecrafter Meto al otro Al final Ha muerto Tenemos que Que reconocerlo Y ya está ¿Vale? Es que este también es tipo Fantasma Pero Pero nada Vamos a ver Que ataques Podemos Enseñar Que nos puedan venir bien Tu 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 Vendetta Pero es que Tiene solo 50 A ver Para Lucas Tu 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 Es solo 50 Puedo quitar Esto Pero No se Se me Compensa A ver Le puedo quitar Excavar Que total La tengo DMT Vamos a quitarle Excavar Que lo tengo DMT Y Lidwick A ver Usar Este Tiene chulería Creo Solo Y chulería Tiene 20 Así que le voy a quitar Chulería Vale Y le enseña Vendetta Y listo El usuario Contraataca Con el doble De fuerza Si el objetivo Usa un movimiento Antes Vale Palizanada Ataque De todo el equipo Es que esto Realmente Pedrada Nada Cara susto Nada Hombre Girovil Puedo enseñarle Girovil Vamos a enseñarle Girovil A este En vez de Vendetta Porque al final Tiene un poquito Más de potencia Entonces Ya que Lo puedo aprender Tum 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 Juego Fatuo Pero bueno Alada Cero Y ronquidos De tipo Normal Vale Pues lo vamos a dejar así Y vamos a tratar De ir directamente Tengo Curados todos O ese último Que metí Si Vale Vamos a poner De primeras A Canuto Con golpe bajo Para tratar De subirlo Para no No levelear Tantísimo Quiero que Creo que voy a ir Directo al El gimnasio Porque es que Si no Vamos a Coger esto Descanso Mira un Chinchou Ahí arriba Que pinta un Chinchou Fuera Y aquí hay un Objeto Set aroma Vale Bueno chicos Pues delante Del gimnasio Lo vamos a ir Dejando por aquí Vale Espero que os haya Gustado el capítulo Pues eso Que os siga gustando La serie de Pokémon Espero que cada día Llegéis más y más Y me dejéis un like Una suscripción Que se agradece muchísimo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau